Gobernador, casi que le reunimos a toda la pesada del Oriente Antioqueño en materia de medios de comunicación, pues porque ni más faltaba. Usted es el gobernador, primer gobernador oriental, además que tiene nuestro departamento, primer gobernador rionegrero, y pues eso obviamente nos tiene con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Bienvenido a esta transmisión especial. Muchas gracias Oscar, un saludo muy especial a todos los oyentes en esta maravillosa red de medios que hemos logrado, gracias al favor de ustedes, juntar en esta entrevista. Muchas gracias, me complace mucho estar acá. Gobernador, usted es una persona que se puede decir que lleva más de la mitad de su vida en política, fue concejal de Rionegro desde muy joven, participó además de las redes juveniles de esta ciudad, estuvo posteriormente como secretario de gobierno del departamento de Antioquia, fue alcalde de Rionegro, de hecho muchos lo denominan como el alcalde visionario y transformador, pues porque creo que para nadie es un secreto que Rionegro, pues hasta hace unos ocho años atrás, no es lo que es ahora. Se acaba de convertir además usted en su primer intento como gobernador de Antioquia, es una persona muy joven, y además una persona cercana y asequible. Díganos la verdad, ¿usted se imaginó llegar a este triunfo tan rápido? Pues hombre, yo hace rato he albergado como sueño este que gracias a los antioqueños, a Dios y a la vida pudimos materializar, que yo pienso que es una de las posiciones de servicio más hermosas que puedan existir para algún antioqueño, para cualquier antioqueño, el de ser gobernador de esta bella comarca. Y cuando yo me embarco en un sueño, pues lo persigo con mucho amor, con propósito, con decencia, y desde julio del año pasado nos habíamos dado la tarea de recorrer el departamento, lo alcanzamos a recorrer en dos veces en general, a GUR, Munipios, a los que fuimos incluso más de dos veces, siempre tratando de recoger lo mejor que nos manifestaba la gente en los distintos territorios. Yo pienso que la política es una oportunidad hermosa y es la de escuchar y no se aprende más que cuando se escucha. Y entonces allí pudimos percatarnos de los dolores que tiene Antioquia, de una gran lista de pendientes, de asuntos muy relevantes que no se han tratado en el departamento de tiempo atrás. Y a mí lo que más me gusta de estas posiciones de servicio es el hacer, el hacer que las cosas pasen, el que cosas que parecieran lejanas, difíciles, sueños, se materialicen y se vuelvan realidad. Eso es lo que más me entusiasma a mí y que a la postre esas cosas redunden y de qué manera en transformar la vida de la gente y el territorio. El día que usted ganó, gobernador, usted envió a través de sus redes sociales un mensaje muy sentido, corto pero muy sentido, que quedó con una palabrita en el recordatorio de las personas. Voy a dejar hasta el último centímetro de piel por los antioqueños. Eso los antioqueños lo sentimos como algo muy cercano, como hombre, vamos a tener un mandatario que le duelen las personas. Es que precisamente el liderazgo debe encerrar mucha empatía. Usted difícilmente puede tomar decisiones acertadas si no se pone en los zapatos de las personas y no trata de entender su dolor, de escuchar. Yo debo decir que pasó buenas horas del día, digamos, respondiendo llamadas, mensajes de texto, de WhatsApp. Procuro que la gente que me ayuda en todo el tema de comunicaciones hagan lo propio con el tema de las redes, que me cuenten las cosas más relevantes de lo que está aconteciendo allí, porque además eso es como una oficina que tenemos nosotros los que estamos en esta actividad. Y a mí me gusta que los ciudadanos sientan cercanía por, digamos, sus gobernantes y por este bello ejercicio. Mire, Óscar, yo fui concejal de Río Negro, alcalde de Río Negro, y Río Negro es un municipio relativamente próximo a Medellín. Pero aún así yo veía siempre al gobernador y a todo su equipo como algo muy lejano. Y yo no quiero que los antioqueños sientan eso con nosotros. Yo quiero que los antioqueños vean al gobernador y a todos los funcionarios que nos acompañen patoneándose el departamento, escuchándolos. Además, las cosas más impactantes en términos de soluciones, de política pública exitosa, se le ocurre en esa a la gente. Así es. Lo que a juicio de muchos fue exitoso en Río Negro no me ocurrió a mí. Fue, digamos, un proceso que surgió en el diálogo con los ciudadanos. Entonces, yo creo mucho en esa sabiduría potente que tienen los ciudadanos. Nadie conoce los problemas del territorio más que ellos. Y yo, de verdad, por convicción y porque además creo que es lo más útil, voy a estar en los rincones de Antioquia, en todos los territorios de este bello departamento. Y así también tendrán que hacerlo quienes nos acompañen, dejando hasta el último centímetro de piel, porque la vida de nuestros paisanos cambie y esta tierra que es tan hermosa se pueda transformar. Pues, gobernador, precisamente con ese clamor que hacen los ciudadanos, hay un tema bien importante y es el de la seguridad, un tema con el que usted además se identifica mucho, porque fue secretario de gobierno, acaba de nombrar además en su secretaría de seguridad a un general retirado de la policía, a quien también le tenemos una muy buena recordación en esta región. Antes de ir con la pregunta, saludamos nuevamente a quienes están conectados a través de Actualidad Oriente, Actualidad Política, Core di FM, Río Negro Estéreo, RCN Río Negro, Oriente Estéreo a través de su noticiero Despierta Informado, las 30 emisoras comunitarias de Asenred y el periódico El Río Negrero. Gobernador, la seguridad. Hoy en el Oriente Antioqueño estamos preocupados. Nueve homicidios en menos de una semana en los municipios más cercanos del altiplano y de manera general el fantasma o la amenaza más bien del microtráfico. ¿Cómo piensa usted la seguridad para el departamento? Bueno, nosotros tenemos unos problemas de seguridad pública, digamos que se agravan por cuenta de una política, desde mi punto de vista, bastante errada, que tiene el gobierno nacional, que es el de la paz total. Eso le pone un palo en la rueda a la tranquilidad de los antioqueños y de los colombianos en general. Pero hoy lo que más dificultades está generando son los problemas propios de seguridad ciudadana, donde el gran articulador de todas esas manifestaciones del crimen es el microtráfico. Nosotros en eso vamos a replicar lo que con tanto éxito se hizo en Río Negro, tumbar las casas de vicios. Que valga la pena recordar que cuando llegamos a la alcaldía de Río Negro aquí habían tres estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas. No quedó ninguna. Nos ponían hasta 50 asesinatos por año. Terminamos el mandato con una tasa de homicidios de 7 por cada 100 mil habitantes. Eso es como lo de un país europeo. Y todos los demás delitos en franca caída. ¿Por qué aconteció eso? Porque tumbamos todas y cada una de las casas de vicios que nos reportó la autoridad policial. El general Martínez está haciendo ya una lista exhaustiva con mucho juicio de todos los sitios donde se expende droga en los distintos rincones de Antioquia. Fíjese usted que es conocido ya que es precisamente esa actividad criminal la que mayor número de muertes se está ocasionando precisamente en el oriente antioqueño. Y entonces vamos a derribar esas casas de vicios. No le vamos a pedir a los alcaldes que hagan eso porque no los queremos poner en riesgo. Nosotros mismos desde la gobernación, bajo la tutela de mi general Martínez, vamos a proceder en esa dirección. Bueno, muy bien, gobernador. Otro tema que le preocupa a los antioqueños en general es el tema de la economía, por lo que ha venido ocurriendo políticamente hablando y administrativamente hablando con las regiones en estos últimos años. Esta semana hablábamos con el congresista Esteban Quintero, muy cercano a usted, por cierto, y decía, hombre, el panorama es oscuro porque el gobierno Petro pareciera tener como una especie de barrera para las regiones y especialmente para Antioquia. Usted le le dio una entrevista que dio con el País América donde decía, pues yo voy a hacer lo mío si Petro no lo hace, pues es problema de él, pero dicen también los ciudadanos, venga, ¿cómo van a ir a limar esas asperezas para que finalmente el desarrollo del departamento no se siga frenando como ha venido ocurriendo? Pues hombre, yo tengo una, digamos, más que un rayón, es una enseñanza de crianza. En mi casa siempre nos decían, usted tiene que trabajar con lo que disponen. Mucha gente se pasa la vida entera pensando y añorando que si voy a tener una cosa que no está en sus manos, en este momento podría tener tal resultado o el otro. Y a mí me enseñaron es que uno trabaja con lo que tiene en mano. Así es. Y nosotros tenemos hoy un instrumento potentísimo para afianzar el desarrollo económico que es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la IDEA. La IDEA es realmente una turbina de crédito que tendrá que tomar lugar en favor del desarrollo de los antioqueños. Piense usted, por ejemplo, en todo lo que puede ser la IDEA en materia de vivienda. Yo me sueño a la IDEA con los respectivos anillos de seguridad para que no se ponga al riesgo el patrimonio público, préstandole billones de pesos a originadores de créditos no bancarios como fondos de empleados, fondos mutuales, cooperativas de ahorro y crédito, la misma banca tradicional, para que estos a su vez le presten a un antioqueño el 80, el 90% de lo que valga su casa y que ese antioqueño sustituya el monto que hoy pagan la rienda simplemente por el servicio del crédito, pero para su propia casa. Eso se puede hacer desde la IDEA. Y eso es un motor de desarrollo impresionante. Es que fíjese que por cuenta de una decisión muy errada que ha tomado el gobierno nacional de acabar con lo que venía funcionando bien, en el sector de la construcción viene cayendo a tasas del 8%, las ventas en vivienda a más del 60%. Entonces, no más con esa línea de crédito vamos a convertir Antioquia en un motor de reactivación económica y en ejemplo de reactivación económica para todo el país. Son las 12 del día, se me fue aquí el reloj, 12 del día, 18 minutos. Estamos en este momento transmitiendo a través de Actualidad Oriente, de Actualidad Política, Cored y FM, Río Negro Estéreo, RCN Río Negro, Oriente Estéreo a través del noticiero Despierta Informado, ACENRED y sus 30 emisoras comunitarias en el departamento y el periódico El Río Negrero. Gobernador, todos esos proyectos que usted está planeando, pues no dudamos en ningún momento que los vaya a poder realizar, pero se debe acompañar de un muy buen equipo de trabajo. Finalmente creo que ningún capitán es capaz de llevar a puerto un barco si no tiene unos buenos marineros. ¿Qué ha pasado o qué ha pensado con su gabinete? ¿Ya tiene algún tipo de nombre en mente, algún nombramiento? Bueno, hemos ido nombrando a algunas personas, nombramos al general Martínez, precisamente lo designamos a cargo de todo el tema de seguridad y justicia, porque la paz es el imperio de la ley con seguridad e injusticia en todos los rincones del país y en este caso Antioquia. Nombramos un hombre experto en el tema de deportes, en indeportes, a ver si en cuatro años estamos celebrando la victoria en los Juegos Nacionales. Que además se perdió ese liderato hace un buen rato. Hace mucho rato. Nombramos a una mujer también con todas las condiciones para estar a cargo de un sector bastante en problema hoy, como es el de la salud. Nombramos a un profesor en la Secretaría de Educación. Que no lo mencionó la excongresista Marta Ramírez. Pero además es una mujer realmente experta en los temas de salud. El profesor Mauricio Alviar, el rector de la Universidad de Antioquia, nada más y nada menos en la Secretaría de Educación. Nombramos a un hombre también de toda la experiencia en los temas ambientales, de servicios públicos. Porque dígame usted, ¿qué afecta más el medio ambiente que las aguas residuales no tratadas? Así es. O sea, el tema de servicios públicos, ¿qué afecta más la salud humana que no tener agua potable? Entonces hay un hombre, Jimmy Collazos, que viene a trabajar como gerente en Biaseo, que es una empresa de servicios públicos de Envigado. Y bueno, digamos que un gran articulador de todo eso tiene que pasar por lo que acontezca en la Secretaría de Hacienda. Y he tomado la decisión de designar al doctor Eugenio Prieto como secretario de Hacienda. Muy bien. Eugenio Prieto, que recordemos, viene de ser excandidato a la gobernación de Antioquia. En su momento, tras unos acercamientos y unas coincidencias que tuvieron en la campaña, pues decide hacer alianza con usted, doctor Andrés. Recordemos también que Eugenio Prieto viene de ser gerente de LIDEA, viene de ser gobernador encargado de Antioquia, también fue congresista de la República, director del área metropolitana. Así que es un buen nombramiento. Tiene un muy buen bagaje para estar allí al frente del tema económico, que además no sabemos cómo va a quedar la ollita, gobernador. ¿Va a quedar muy raspada o qué? Pero además le digo una cosa del doctor Eugenio. De toda esa vasta experiencia que él tiene, es una persona con una habilidad impresionante para hacer consensos. Es un amante de la autonomía territorial. Y él conoce muy bien, porque es un hombre que se desenvuelve bastante bien en los números. Él conoce muy bien el Estado colombiano. Él sabe perfectamente que transformarle la vida a los antioqueños y transformar este territorio pasa, porque no solo Antioquia, sino todos los territorios de Antioquia tengan autonomía. Él va a ser la persona quien habrá de promover con esa habilidad para conseguir consensos que es innata ese referendo que tanto necesitamos en Colombia para que los departamentos sean los que puedan quedarse con la riqueza que se origina en los territorios. Muy bien, gobernador. Ya vamos a terminar. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. De hecho, le agradecemos por separarnos este espacio con los medios de comunicación del Oriente Antioqueño. Bueno, un dato que me han estado preguntando mucho y que hemos visto también algunas reacciones en redes sociales. La fusión que usted busca hacer con las dependencias de la gobernación, algunas de ellas, usted lo ha argumentado en el tema de la austeridad, pero hay quienes dicen, bueno, ¿y qué va a pasar entonces también con los recursos y con los procesos que se traían? Por ejemplo, usted va a fusionar medio ambiente con servicios públicos y va a crear la Secretaría de Hábitat, pero hay una preocupación puntual con el tema de las mujeres. ¿Qué va a pasar con la Secretaría de las Mujeres y con los recursos, además, para todo el tema del empoderamiento femenino? No, se va a mantener la Secretaría de las Mujeres, como también se va a mantener la Secretaría de Medio Ambiente. Es que el nombre, por ejemplo, en ambiente, es un nombre muy potente. Hábitat tal vez es como una sombrilla un poco más amplia, pero el tema de medio ambiente es un nombre muy potente, pero tiene que, digamos, recoger otras áreas del quehacer de la gobernación que también le apuntan a ese propósito. Y en cuanto a las mujeres, yo pienso que hay que dar el salto de tener una secretaría reivindicativa de derechos de género, que es muy importante, y darle contenido en función de la autonomía económica a las mujeres. Es que las mujeres solo pueden liberarse de esas espirales de violencia al que la someten a ellas y a sus hijos solo cuando sean autónomas económicamente. Entonces, nosotros necesitamos pasar de tener una secretaría con un propuesto que no supera los 10 mil millones de pesos, aunque sea siquiera 10 veces eso, para que las mujeres tengan como meterse platica en el bolsillo, que sean agentes del desarrollo económico de este departamento, ganen autonomía económica y de paso se quiten de encima los atarbanes que las violentan a ellas y a sus hijos. Muy bien, gobernador. Dejamos esta pregunta para lo último, porque sabemos que es la que no solo nos identifica, sino que nos apasiona. El Oriente Antioqueño. ¿Qué proyectos, qué propuestas o qué metas tiene usted desde su gobernación para el Oriente Antioqueño? Para los 23 municipios del Oriente, entendiéndolo como una región muy diversa, que incluso tiene hasta variedad de climas, de suelos, en fin, y también una variedad de necesidades. Uno es el Oriente Antioqueño del Altiplano y otro es el Oriente Antioqueño al que yo pertenezco, por ejemplo, abajo en Nariño, en Argelia, en fin, ¿qué se tiene pensado? Pues mire, realmente el Oriente no se escapa de esa generalidad problemática que tiene el Departamento de Inseguridad, de violencia en contra de las mujeres, de hambre, y tiene también, digamos, coincidencias con ese listado de pendientes que hay alrededor de grandes deficiencias en la infraestructura vial que hay más de 3.000 kilómetros de vías terciarias en un pésimo estado. Hay vías secundarias que siguen siendo un sueño, como, por ejemplo, lo que debe ser la doble calzada a la zona de los embalses. También la ruralidad del Oriente Antioqueño comparte deficiencias con el resto del departamento en una infraestructura educativa caída. No hay señal de Internet, es decir, no hay, digamos, oportunidades de conectarse a oportunidades de empleo, de educación, aún de salud, como acontece para cualquier ciudadano del mundo con su celular a un clic de distancia. No hay capacidad resolutiva, salvo en Río Negro, en materia de salud. Y eso hay que desconcentrarlo porque hay que permitirle a los nodos hospitalarios regionales que puedan aliviar a los enfermos en terreno, que no tengan que venir con padecimientos y sufrimientos a Medellín, a Río Negro, a buscar ser aliviados. Nosotros necesitamos llevar servicios públicos de calidad también a muchas subregiones, digamos, del Oriente Antioqueño que tienen deficiencias en esa materia. Entonces, ahí hay cosas muy importantes, hay unas cosas estratégicas. Por ejemplo, ya en enero de este año comienza la construcción del gran intercambio vial aquí en el aeropuerto José María de Córdoba. La gente podrá decir, ah, pero es que eso es solo para Río Negro, el altiplano, pero el gran motor de desarrollo económico que tiene esta zona es el aeropuerto. El Oriente es lo que es básicamente por cuenta del aeropuerto, que no es el aeropuerto de Río Negro, es el aeropuerto de Antioquia y es el segundo aeropuerto más importante del país. También, en cualquier momento del año entrante comenzará lo que es la construcción de la segunda boca con los segundos viaductos del túnel de Oriente, que es una obra muy importante y que nos dé ilusión para que, por ejemplo, podamos tramitar otra APP para hacer definitivamente la doble calzada a los embalses, para conectar a los embalses desde San Carlos hasta el Magdalena Medio por Puerto Nare, para pensar en otra conexión, por ejemplo, entre el sur del Valle de Aburrades de Caldas atravesando el Valle de la Miel para llegar a Fisebat, para que nosotros miremos conjuntamente si el alcalde de Río Negro lo quiere hacer así, cómo podemos darle una solución que se anticipe a lo que va a ser un hecho problemático en la movilidad del futuro con el tren que nosotros dejamos, digamos, bastante bien definido, pero sobre todo, primero, atender los dolores y resolver los asuntos que son importantes sin dejar de tramitar lo que será relevante en el futuro. ¿Y tiene algo puntualmente para Nariño, Argelia, San Francisco? Las vías, las vías, las vías es lo más importante, es que la gente lo cubra mucho sobre la ruralidad, pero no hay nada que potencie más el desarrollo económico en la ruralidad que las vías, es que Perú y Chile redujeron la pobreza rural a la mitad solo pavimentando las vías terciarias. Yo me voy a enfocar muchísimo en el tema de la infraestructura vial terciaria porque un campesino con la laboriosidad que nos caracteriza a nosotros en el oriente antioqueño tiene buenas vías y florecerán las oportunidades de empleo de riqueza. Me decía recientemente una de las personas que más sabe de turismo en el país, un empresario del turismo me decía usted sabe cuál es la zona del departamento del país con mayor potencial turístico. Le dije ¿cuál? El Magdalena medio antioqueño. Acá dorada hacia abajo. Que recoge buena parte de los municipios del oriente antioqueño es que la zona baja de San Luis de Cocorná eso es prácticamente el Magdalena medio después se comunica bastante bien con por ejemplo con todo lo que tiene que ver con Sonzón y hay que hacer la vía del renacimiento hay que conectar a Sonzón y a Nariño digamos con esa zona baja también del Magdalena medio porque eso le dará otra salida a otro sector distinto del país y potenciará mucho el desarrollo económico las vías son trascendentales para las oportunidades de empleo y desarrollo alrededor del agro y el turismo Pues hombre gobernador le agradecemos mucho por haber estado con nosotros sabemos de sus responsabilidades su agenda muy apretada una ñapita la integración no solamente la integración regional sino la integración nacional mucho se ha hablado del tema de integración en oriente usted en su momento fue un férreo defensor del área metropolitana pero también a través de la integración nacional en este momento las ciudades intermedias ciudades y municipios intermedias se están agremiando también para volverse fuerte y trabajar conjuntamente por el desarrollo incluso un rionegrero Santiago Espina es el que está ahí al frente del tema ¿qué opinión le merece? No, muy bien me parece que Santiago ha hecho una tarea formidable además de visibilizar unas ciudades y unos territorios que están como medio escondidos pero que son muy relevantes o porque son ya de segunda categoría y tienen digamos buenos recursos para trabajar en función del desarrollo de sus habitantes o porque son puertos marítimos o son puertos fluviales o son puertos aéreos como precisamente lo de Río Negro y yo creo que representan a una porción muy importante del país y necesitan una interlocución digamos diferente a la que proveía la Federación Colombiana de Municipios y Santiago lo ha hecho bastante bien Bueno gobernador lo han escuchado miles de orientales de antioqueños a través de Actualidad Oriente Actualidad Política Core di FM Río Negro Estéreo RCN Río Negro Oriente Estéreo y su noticiero Despierta Informado Hacen Red y sus 30 emisoras comunitarias y el periódico El Río Negrero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes y su noticiero Gracias.